hola muy buenas a todos que tal como estáis espero que muy bien no hay todo en el canal y en este caso vamos a traer a enel como habéis visto en el título pero antes de nada creo que queda mejor agradecerlo al principio del vídeo que al final porque al final ya no hay nadie así que agradecer a los miembros del canal que pondré sus nombres por aquí un segundito y ya ahora sí ya nos vamos directitos a enseñar un poco lo que es el deck rápido que lo tenemos por aquí en el op 8 y esta es la lista que he decidido traer para este vídeo básicamente hay cositas que se pueden mover que se pueden cambiar pero empezando ya un poco rápido en lo que es en él es el líder cucaracha es un mono amarillo de cuatro vidas 5000 de poder y tiene cuatro vidas a cambio de tener una de las habilidades más asquerosas del juego que es si durante el turno de nuestro rival nuestra vida llega a cero nos curamos una vida y luego si podemos descartamos una carta de la mano la curación no es condicional al descarte entonces si estás a cero cartas en mano porque has contereado todo te pegan te bajan de vida tú te curas y no tienes que descartar pero si tienes carta en mano es obligatorio el descarte es un líder muy muy duro muy muy asqueroso y la cosa es que sólo está limitado una vez por turno pero qué quiere decir si te bajan a cero vidas te curas vuelves a estar en una entonces si aguantas esa vida el siguiente turno cuando te vuelvan a bajar a cero vuelves a ponerte a uno entonces es bastante asqueroso y si te consiguen bajar a cero en plan te bajan a cero te vuelves a uno te vuelves a bajar te vuelven a bajar a cero pero no te consiguen matar tú puedes usar todas las opciones que tiene amarillo para curarse para volver a ponerte a uno para que te tengan que volver a bajar a cero para que te vuelvas a subir a uno para que te tengan que volver a bajar a cero y pegarte otro golpe para matarte es un líder muy asqueroso básicamente necesitas estando en la una vida necesitas que entren tres golpes para acabar con él es es una cucaracha ese es el resumen y el de que lleva es triggers de amarillo voces de amarillo y a ser feliz ese es el resumen llevamos flampe de counter 2000 principalmente por el combo con llamato que es buenísimo y porque early game te da la vida tú normalmente prefieres estar bajo de vida y flampe te permite robar a la vez que te pica una vida entonces generas dos cartas en mano está bien luego llevamos la shirahoshi blocker que es un bloque pequeñito clásico que cuando es destruido por por efectos te curas una vida pues claro es un bloque que prácticamente nada en el meta ahora se lo puede quitar de forma cómoda y con tantísimo negro es una de las cartas que estoy pensando muy fuerte en subir número de copias es una carta muy 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 útil en matchups contra negro así que si en vuestra zona hay mucho negro el meta evoluciona mucho 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 negro el meter tres o cuatro copias de shirahoshi puede no ser para nada malo luego llevamos a la shirahoshi de cinco que es roba tres descarta dos entra de trigger que es la razón por la que la llevamos básicamente porque un 50 no suena muy bien pagar cinco por un cero de poder dices hostia son casos de emergencia y cuando estás súper súper atascado pero es una herramienta de emergencia de estoy ultra atascado no tengo otro turno de cinco mejor pues lo uso y si sale de trigger celebramos pero como locos y aparte si sale de trigger entre el campo y tal comba muy bien con katakuri porque katakuri es un 8 8 mil que nos permite poner un personaje de coste 8 o menor en el topo en el botón de las vidas que puede ser nuestro o del rival o sea si el rival por ejemplo te planta cualquier carta que sea una amenaza de coste 8 menor que sea un moria kuzans o otro katakuri que por cierto lo puede usar sobre sí mismo o sea puedes bajar katakuri y mandarte el katakuri que has bajado a las vidas con katakuri es algo que se puede hacer pero el combo lo que decía antes si tienes una shirahoshi en cabo por lo que sea y luego puedes meter katakuri katakuri manda a shirahoshi de vuelta a las vidas por lo cual cuando nos peguen va a volver a activarse el trigger vamos a volver a robar tres cartas es bastante bastante bueno te permite ciclar muy muy bien y el combito funciona funciona como debe luego vamos a ver que trigger más tonto del juego pues no atacas ya está es un counter 2000 con trigger es su única utilidad no lo vamos a usar para absolutamente nada más llamatito 99000 otro de nuestros bosses que destruimos un personaje del rival cuyo coste sea igual al número total de vidas que hay en campo o sea si yo tengo dos vidas y el rival tiene 4 puedo destruir un coste 6 si tenemos una vida y una vida pues puedo destruir un coste 2 y luego después de haber destruido no antes si tienes una vida o menos te cura entonces si tienes una vida pasas a dos y si tienes cero pasas a una por lo que decía que iba muy bien con flampe porque tú si estás a dos vidas aquí ya es dependiendo un poco de si quieres llegar a destruir no etcétera etcétera como esté la mesa pero hay muchos casos en los que tú estás a dos vidas por ejemplo pone que el rival está a cuatro y tú quieres destruir un 5 te sobra una vida que encima no te curas entonces puedes hacer flampe y picas esa vida y es la carta de la vida a la mano y es otra carta extra del de que a la mano con lo cual estás generando metes llamato destruyes el bicho igual y aparte llamato te cura por lo cual estás ganando otra carta más de recursos es un como bastante bastante bueno el de estas dos luego que datsu es un poco lo que llevas de mid game te ayuda a mantenerte te ayuda a limpiar a dex agros para poder aguantar a ver en él en general va muy bien contra agro por su propia habilidad su resistencia pero esto te da aún más tempo y contra dex por ejemplo de ex negros y tal poder quitarte kuzans poder quitarte cositas así pues oye va bastante bastante bien onami trigger más que cuando entra le puedes dar vanis a un bicho al que quieras o al líder durante el turno es molesta el trigger es muy bueno destruyes un 5 entra por eso es una de las cartas que si vemos qué tal se puede llegar a quitar luego llamamos el frankie counter 2000 que sí o sea si nos sale de trigger robamos carta podemos activarlo o quedarnos el counter 2000 que muchas veces prefieres quedarte el counter 2000 y ya está pero si no sale de trigger podemos activarlo robar carta y si luego tenemos una vida o menos o sea no sale en la última o en la penúltima vida puedes jugar este bicho de gratis y meter un 5 mil en campo que oye no está mal es de 10 un 10 10 mil que cuando entra te puedes curar no es obligatorio puedes decidir no curarte y si tienes dos vidas o menos tiene rush esta es una de las cosas por las que puedes decidir no curarte pon que estás a dos vidas quieres que entre con rush no te curas y ya está lo más normal el 99,9 por ciento de las veces es curarse pero que sepáis que existe esa opción luego tenemos ahora el nuevo abonido p8 que es un 34 mil counter 1000 que don por uno durante nuestro turno si un oponente pierde una vida robamos dos descartamos una esto early game da bastante asco y aparte tiene trigger de roba dos descarta una el trigger te genera cartas en mano te genera ciclo y te ayuda a colocarte poder jugarla en curva porque realmente si nos mandan primero no es que tengamos la mejor curva del mundo aún yendo segundos por coste 4 tampoco tenemos la mejor cosa del mundo es tener un turno de estos de poder bajar boni darle doncito y pegar con el líder ya estás metiendo presión luego en tu siguiente turno de 6 por ejemplo yendo segundo puedes jugar un coste 5 de los que tenemos darle don a boni pegar dos veces y ya estás metiéndole más presión al rival porque es como o me das cartas o te das o te quitas tus cartas para defenderte los ataques entonces es una carta me parece bastante bastante decente aquí en él luego tenemos a la nami nueva también que es un 55 mil counter 1000 que on play tienes que trasear una carta con trigger y a cambio puedes destruir un personaje del rival de coste 5 o menos y si tienes tres cartas en mano o menos robas las tres cartas son después de jugar en a mí y después de descartar entonces lo puedes hacer con cinco cartas en mano haces en a mí me descarto algo robo y me vuelvo a 4 está bien el trigger activas el on play por lo cual tienes que hacer todo lo de descarte de más igual pero una cosa importante y por la que me gusta más la mica el luffy roquet o que se pueden meter luffy roquet o sin tampoco mucho problema es que ahora matar 5 me parece bastante más relevante que matar 4 no dependes del tema de las vidas porque muchos de ex lo que hacen es early game no te pegan tanto y lean mucho más luffy roquet o si no estás bajo de vidas no haces nada por ejemplo boni generalmente hace la de pues no te pego planto mi mesa entera y cuando te tenga toda la ventaja ganada y ya pues empiezo a plantear pegar pero por el resto no te ataco nunca entonces claro el luffy roquet o no te aporta nada te plantan por ejemplo un roach te plantan un kuzan sin haberte pegado te plantan tal y no puedes hacer nada cambio con nami todas esas amenazas sí que puedes llegar a reventar las bastante más fácil bastante más cómodo entonces por eso ahora mismo me gusta más en a mí aparte tenemos cartas con trigger de sobras para descartar todos nuestros eventos otra propia nami las bonis los frankis las sonamis las ira joshis los vegas tenemos bastantes opciones de triggers que puedes llegar a descartar aquí y no me parece nada nada mala carta luego la bola a cuando estemos a una vida básicamente tú por seis destruyes lo que quieras del rival pero te quitas vidas hasta quedarte a una y se van para atrás no para la mano entonces es una carta que como mucho la usas cuando estás en dos vidas como muchísimo y dices bueno me trasé una vida pero le limpio una amenaza muy grande por ejemplo un zorro un deck verde dices hostia eso me lo tengo que quitar pero lo ideal es jugarlo cuando estás a una vida porque a cambio de seis reventar lo que quieras está de locos y el trigger que te permite un poco lo que hace llamado destruir por la suma de vidas luego el evento de cero que tenemos mucho brick va muy muy bien y aparte del tema de cuando lo tienes en mano defensivamente que va bien está el hecho de que si te sale de última vida de trigger te cura a otra entonces claro supongo que estás a una vida te pegan sale evento de cero te curas por el evento de cero y luego te curas por la habilidad de enel entonces te pones dos vidas bastante meme bastante gracioso y también puede pasarlo lo lo como decir la otra opción que es te pegan cuando estás a uno vas a cero no sale el evento de cero pero bueno te curas vas a uno te vuelven a pegar vas a cero pero hostia es el evento vuelves a uno otra vez da mucho asco las cosas como son y luego llevamos el flame split que tanto main como counter que es lo bueno que tiene que es ultra versátil y nos dan más mil de poder por el turno y si tu oponente tiene dos o menos vidas te permite girar un coste 4 del rival o menos y el trigger gira un coste 4 del rival no me parece mala opción la estoy probando un poco tampoco vería descabellado en en el quitarlo y añadir alguna carta de otras por ejemplo unas irajos y más o cualquier mierda pero en general me gusta porque tanto trigger main como counter hace un efecto muy bueno y en turnos altos de por ejemplo bajar yamato y en vez de pegar de 6 con él pegas de 5 y te dejas el flame split para la hora de acabar por ejemplo el rival te planta una rebeca un borsalino cualquier blocker de estos un doflamingo en caso de azul cualquier bloque así de estos medianos o pequeños te lo puedes quitar de en medio relativamente fácil mientras luego pegas con los 6 katas o llamatos que tengas en el campo más el líder y tal para poder acabar y defensivamente es un más mil durante todo el turno con lo cual te paras bastante cosa y poder girar un coste 4 puede ser un ataque menos entonces es eso contra de ex más agresivos te puede dar bastante vida así que esta es la lista que tenemos de d d en el ya no sé ni hablar y antes de ir a buscar una partida que ahora buscaré una contra un de casi medianamente meta recordad tema del cross kill que bueno meteré ahora el espancillo y luego que este jueves ya en unos cuantos días voy a hacer el extensible para celebrar los 4000 vamos a estar jugando a varios juegos voy a estar hablando vamos a estar tal va a ser un extensible de estos que dura como mucho un día porque yo el resto de los días de la semana el jueves es el único día libre que tengo la semana básicamente he conseguido dejarme un día libre la semana así que lo voy a aprovechar para extensible pero es el único día que tengo libre el viernes trabajo así que no me puedo quedar obviamente 72 horas en stream o responsabilidades de la vida es lo que hay pero empezar el jueves por la mañana y hasta que hasta que dure el stream o hasta que sea de noche y me quiere ir a la cama es lo que hay así que poquito más y vamos ya os meto el spam y ahora en cuanto volvamos ya vamos con con una partidita vale spam rapidito que tampoco quiero liarme mucho simplemente para recordaros que ya están disponibles las entradas de la tercera edición de la cross y el tcg del torneito este que hacemos online a través de disco con la gente de atenas hobby la entrada pasa a costar cuatro euros es una oportunidad muy buena es un torneo al que va a venir bastante gente decente y es justo la semana antes del regional de madrid así que a todos aquellos que vais a ir al regional de madrid es una oportunidad muy buena para testear son cuatro euros lo que decía de entrada no incluye el envío eso es importante pero se acumulan los premios entonces si jugáis varias de estas los premios se os irán acumulando y por ahí tenéis un poco el tema de los premios primer puesto se lleva una cajita de op 8 un tapete más el líder custom que el líder custom será este que tenéis por aquí que se puede ver aquí que es el del st 14 ya lo iré enseñando estos días y demás y después bueno de hecho lo que os lo pondré por aquí para que lo veáis más grande y después todos estos tres top 4 se llevarán sobres custom y el top 2 también un tapetillo top 5 y top 8 un sobrecito bueno el top 5 al top 8 un sobrecito y tap y líder custom top 9 el top 16 un pack de los de uta un uta battle pack de los que dieron cuando salió el deck y un par de cartas de la pre-release de estas que vienen con el estampado y luego el resto pues tendrán un tournament pack o un marco promo de del pre-release etcétera etcétera se sorteará un mínimo un líder custom también entre todos los que participen y no se lleven nada del top y será empezará el domingo 29 a las 10 en formato p8 esto es un poco todo lo del torneito y tampoco os quiero meter mucho mucho más spam así que cualquier duda me podéis hablar por disco y vamos ya con el vídeo vale pues ya estamos por aquí es que peable entre comillas tiramos esto y amo ok vale vale pero yo creo que tienes brani no tienes brani no eres tan bueno me voy a pegar de 5 voy a meter boni bájamos señor del frío por favor por favor te pido señor del frío me vas a gastar bueno y te gastas estos dos en limpiarme esto te lo compro puedo jugar modo subnormal y que me la pele lo más grande todo puedo hacerlo porque total esto me la suda un poco a la a dame cartitas doble 2000 por favor gracias el doble 2000 fuera y felices señor del frío ahora sí que te vas a ir a llorar al siguiente turno tenemos siete dame un segundo a ver siguiente turno tenemos siete cartas en mano ocho si pillo esta vida puedo defender esta y luego robar con la nami entonces esto me la traseo está la defiendo con esto me voy a 5 y bajo a 4 y bajo a 3 con lo cual robo estamos ahora mismo en 7 problema turno que viene no tenemos jugada muy claro entonces boni puede ser buena pero si creo que tiro esto y esto vuela eis de 10 ok hay rebequita no hay rebequita en el trash y reductor directo vale si ahí podría hacer memoria de brux sur pero si no hace moriales otro señor del frío rebequita brux que no hace una mierda ya mato ya mato ya mato ya mato ya mato ya mato bueno me puedes llegar a valer tu para afuera así que bueno o podría hacer tu para afuera pero es que entonces tu fan pega le baja al katakuri y no quiero que le baje al katakuri así que voy a hacer una cosa voy a dar un don aquí voy a pegar aquí voy a pegar aquí voy a pegar aquí y voy a meter un katakuri que va a quitar esto refería una llamato mucho pero lo que lo bueno su campo son todos ceros y con rebequita aquí sin rebequita aquí moria a ver puedes hacer un moria acusan pero es un poco puta mierda ya coquei tienes un 6 me haces daño no hay 6 ok nos vas a limpiar esto y esto vale no usas el ya ya supongo que va a protegerlo de esto pero ok no usas el ya supongo que va a protegerlo de esto y lo voy a hacer y lo voy a hacer otro y vas robin no me toca las narices no me toca a protegerlo de esto y lo voy a hacer un poco más no me toca a protegerlo de esto y lo voy a hacer un poco más bueno pues otro katakuri una bola bueno pues otro katakuri katakuri que limpia esto a ver entonces podemos pegar de 7 aquí vale a ver tengo 4000 de counter si quieres limpiarte estéis a cabezazos te va a costar ice age demoria rebecca surubrub me podría hacer daño así que a ver por dónde tira ice age ahí está caído ok mirad eso aquí me importa una mierda resolve llamatito y flampe flampe llamato supongo y pegamos pegamos asumes cosa más rara 9 y y ya ambos y pillamos bueno tienes una y aquí no sirve entonces es irrelevante esto no llego así que te mato esto por matar algo y pasamos turno y y y y y y y y y no veo por qué no defenderlo bueno el esfuerzo caga el efecto me parece worth ok por cuatro rebeca entiendo y pillas 2000 no me te digo como van ni la mitad del deck ya he caído rebeca se cago en la puta para quitarme la robin de en medio es importante por lo que probablemente es katakuri pero si hago katakuri puedo pegar de 5 de 5 y darle mucho por saco mientras meto el kata le devuelvo la robin a vidas y me dejo en un spot para luego pegar yamato eis y demás con katakuri también puede no ser mala opción porque otra que tengo es contigo limpio esto me quedan 5 dones con lo cual puedo meter bimbazo aquí y limpiarlo pero la robin me puede putear y como tenga miles me voy para tomar por culo pero prefiero la opción de pegar 5 5 tocarle las narices mira como te pego de 5 como te vuelvo a pegar de 5 así me gusta y como te meto un katakuri que te mando esto para aquí y pasamos turno a ver me has gastado ya hay 6 robin este deck no suele llevar 4 me cago en la puta oye que traseamos de aquí tú quiero suponer hey me vas a pegar y no me pega el cabrón vale o sea que podemos pegar de 5 tranquilísimamente pegamos de 9 uno lo va a parar el otro se lo va a comer se queda dos vidas meto eis de rush 2 está jodida la cosa esto es una mierda esto es otra mierda ahora mismo no tanta pero prefiero poner un 10 en campo a ver lo primero creo que es preguntar de 5 pilla el kuzan ok pegamos aquí ya con robin ya tiene para limpiarnos el kata pero bueno si lo usa para limpiar el kata yo me voy feliz y a ver ahora por donde sale de 9 a 8 no voy a gastar toda mi mano aquí problema es que a lo mejor no porque luego me vuelvo a pegar de 9 aquí cuando tengas otro ice age me voy a enfadar a un asuru no hay asuru eso es bien vale entonces le pego de 5 le voy a pedir un counter vale entonces me va a hacer otra robin aquí Jack me destroza uno con me destroza el otro vamos a pegar aquí vale entonces ahora hace robin 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 con Jack me peta esto 100% de las veces me pega con estos dos y con este me deberían matar esto de aquí muy fácil entonces me quedaría el campo limpito pero el a 0 vidas y yo a 4 una cosa es que me pueda hacer otra robin rebeca eso me jodería robin rebeca es creo que lo que más me putea bueno o robin borsalino cualquiera de los dos pero creo que rebeca es peor porque se pilla un 2000 a la mano a ver robin estaba claro me va a pegar ahora con robin y gira Jack y luego le van a caer hostias como panes pega de 10 a 10 espérate que creo que la acaba de liar la acaba de liar este ahí se me queda la acaba de liar muy fuerte no era dar los 3 dones aquí si das 2 y 2 me amenazas mucho más ¿qué es eso? ahora el ahí se queda es que aquí está el problema bueno me venía a Sirajoshi Franky Yamato Franky como ha pegado teniendo yo 2 counters 1000 se me salva de la otra forma con 4 dones pegas 11 y 11 me obligas a tener 2 2000 si te la tienes que jugar juégatela al mayor porcentaje porque tener 2000 es como regalado pero bueno la partida creo que ha estado bien creo que se ha visto un poco lo que hace este deck y como funciona así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que lo hayáis disfrutado y poquito más como siempre pondré ahora la lista un segundito todo lo que comenté antes tema de lo que se puede meter lo que se puede cambiar sobre todo el tema de las iras de 2 si hay mucho negro y tal pero me parece una lista bastante buena bastante compacta y y poquito más como siempre agradecer otra vez a los miembros del canal si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle like suscribirse activar las notificaciones en comentarios cualquier cosilla que aunque últimamente no me vea para responderlos a todos leerlos leo y y nada tenéis twitter y discord abajo en la descripción y recordad otra vez el tema de lo del torneo de cross y lo del directito extensible del jueves así que poquito más nos vemos en el próximo adiós el tema de lo del Gracias por ver el video.